Las noticias en caliente con Warovin Mi gente, llegamos a las noticias de Carros y Más y arrancamos de una vez con... Y vamos a hablar de los Sonata, pero los Sonata no son de gas, o sea, estamos hablando de los Sonata nuevos del 2020 De este vehículo vamos a hablar algunas cosas que son bien valiosas y que sería bien cool que tú le prestes atención Lo importante de esta parte trasera es que la luz es una luz continua y el primer fabricante que comenzó a trabajar con esto fue Lincoln Lincoln, además de otros, porque hay otros más que han utilizado esa franja completa y de hecho hasta el último Civic viene con esa nueva modalidad Pero este vehículo viene con una luz continua Si nos fijamos, uno de los nortes en diseño, en casi todos los diseños que ha sacado Hyundai, es Audi Y eso tiene una razón de ser y lo hemos hablado en otras oportunidades y es que Peter Trayer, que fue el jefe del diseño de Audi en un momento determinado Quien hizo los más importantes aportes para el Audi TT y también para el Audi A8, el Audi que se utilizó en el transportador Esa persona ahora es del grupo de Hyundai y Kia y lógicamente hay más personas que también están trabajando en ese grupo, diseñadores europeos Porque Hyundai nada más es marca coreana, pero casi toditos son europeos Entonces, de las cosas que se van viendo es que la parte trasera, si nosotros nos fijamos en esa silueta de atrás, es idéntica a lo que sería un A5 Sportback El nuevo, el nuevo, el nuevo One Eternity Later El nuevo Sonata 2020 viene con una silueta delantera que se diferencia, donde está el marco más diferenciador de estos dos carros Es en la luz que sube por el bonete Pero si vemos lo que es la frontal, vemos el corte de las luces, vemos la parrilla central Si tú te das cuenta, entre un vehículo y otro hay mucha similitud, el corte lateral hay mucha similitud Sin embargo, Audi es Audi y Hyundai es Hyundai Y este vehículo viene con un motor, el Sonata viene con un motor 2.5 litros de Multipoint Injection Que bueno que cambiaron y que aunque viene con inyección directa, pero se concentraron en la inyección multipunto Porque han dado muchos problemas los vehículos Hyundai, o sea los Gas Direct Injection Entonces, si están dando su temita, hay que hacer unas cuantas pruebas, hay que dar una aceleracióncita Eso lo podemos explicar en los comentarios, usted me dice y yo le explico cuál es el asunto Bueno, pero con ese carro, a diferencia de lo que es el Audi, Audi viene con tracción integral mi amor Tú no puedes comparar un carro con el otro O sea, tú tienes un Audi y viene un carro Premium y Hyundai lo que quiere hacer y lo que ha estado haciendo es Trabajándole la mente a la gente para que la gente entienda que tiene un producto superior Que es verdad que el producto es de muy buena calidad, eso no se pone en duda Que yo los recomiendo diario, sí, yo hago, claro que sí, yo hago todo eso Pero Audi, Audi y Hyundai y Hyundai Y por eso el grupo Hyundai Ikea tuvo que crear a Genesis para poder competir Porque la gente no iba a entrar en esa, en lo que desafortunadamente le pasa a Mazda Que quiere pasar de producto ordinario a Premium sin marcas, o sea sin una submarca Que quiere ser de la misma marca y la gente eso no lo entiende Así que de este vehículo, es decir, viene con, del Sonata viene con todas las asistencias Todas las asistencias al conductor, el ADAS, el Advanced Driver ADAS Advanced Driver Assistance System Ok Bueno, el asunto es que una asistencia al conductor que viene con el Forward Brake Assist El lane departure warning, el rear brake assist, o sea todas las asistencias al conductor Que si te estás agotando el agotamiento Y todo este sistema que también necesita un nivel de calibración diferente Que ojalá las personas cuando choquen un carro que tenga este sistema Lo lleven a un centro especializado Porque se están viendo casos de carros que tienen los sensores para los lados Y a veces ven un caballo que tenga el borde y el carro frena Porque entendía que el asunto estaba en el frente Pero es otro tema Así que cuando alguien me habla mal del Sonata Yo quiero como prenderme en fuego La gente no está entendiendo que el Sonata es una cosa Y el i20 es otra cosa Es un tema de equipamiento De enfoque mercadológico De negociación estatal El carro no es malo Yo no entiendo por qué la gente lo pone como carro malo Pero ese era otro asunto La otra noticia de la semana es que a República Dominicana Ha llegado un producto muy importante desde China No, no es licorio Oye, pero esto está fantástico Este es bastante bueno No No, tampoco Estamos hablando del Jack S2 eléctrico Tuvimos la oportunidad de probar la Jack S2 eléctrica Directamente en China el año pasado Sí, la probamos bastante bueno Pero no habían dado la liberación para República Dominicana Pero ahora está en suelo dominicano Ellos prometen 300 kilómetros de autonomía con una sola carga Algo que es fantásticamente bueno De las cosas interesantes es que el vehículo es alto Ya tenemos un producto eléctrico Es alto y eso le da un poquito de una connotación distinta A los productos que están importando los muchachos Y es que este es un producto importado por un concesionario O sea, esto le dice a la gente Nosotros confiamos tanto en estos productos eléctricos Que estamos también importándolos desde ya Estas fueron las noticias de la semana Si te gustaron Te vamos a agradecer bastante Que te tomes tu tiempo Y que nos sigas Y que le des a suscribirte A la plataforma donde estás viendo este video Porque así Tú vas a recibir un video como este Semana tras semana Patrocinado por las mejores empresas del mercado Se pueden comunicar con nosotros también Porque nosotros necesitamos un poquito más patrocinadores Pero si ustedes quieren venir nosotros tuviéramos fantástico Así que no dejes de suscribirte Arroba Guarobinos Arroba Carros y más RD En Carros y más en YouTube Y donde sea que tú estés viendo esto No dejes de suscribirte Porque tú tienes que recibir esto Y compártelo Porque eso es gratis O sea, yo no La gente La gente es una resistencia Una resistencia bárbara Demasiado fuerte A compartir las cosas Como si le estuvieran cobrando Guaroba cállate por ti muchacho Ok Lo importante es que lo compartas también Viejo Comparte el video Porque esta es la primera vez Que te lo voy a decir de esa manera La próxima vez Te voy a meter un mazazo Pero apartilo al televidente Que tú vas a ver No Fuera de coro Compártelo Y así mucha gente tiene la información Así que muchas gracias Esto fue Las noticias De Carros y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!